Hola, buenas noches. Bueno, nosotros somos el grupo Scout Lola Anglada y bueno, antes que nada, daros las gracias a los organizadores por todo lo que habéis montado, porque es increíble. Por otro lado, pues nosotros vamos a presentar la canción Soy Scout, Soy Escolta, deciros que es nuestra primera vez y que como toda primera vez, pues estamos nerviosos y estamos tímidos y siempre necesitamos de un compañero que nos diga no pasa nada y necesitamos de vuestro aplauso, compañeros, para animaros en nuestra canción. ¡Gracias! 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 ¡Se siente! ¡En Lola está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡En Lola está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡En Lola está presente!